Esto es para que dejes de estarte metiendo con hombres casados. Víctor es mi marido y tú me lo quieres quitar. ¿Qué? Habiendo tantos hombres solteros y que te siguen. ¿Es en serio lo que dijo la señora? ¿Víctor es casado? ¿Te metiste con él? ¿Así? Eso te pasa por infiel, por engañar a las mujeres. ¿Qué es? ¡Pero mira! Amigo, ayúdame por favor, ¿sí? ¿Pero qué te pasó? ¿En serio? Se acabaron todo. Estaba rico. ¿Para qué no comes? ¿Por qué estás a dieta? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué creen? Que van a haber muchos chavos lindos. Y pues, esa noche va a estar muy hermosa. ¿Qué día va a ser? El 15. El 15 de este mes. ¿Nos invitas? Bueno, a mí tienes que invitarme. Obvio, mija. A ver si no te enganchamos. Ay, ya vas a empezar nuevamente. Lesslie, 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 ya, ya. ¿Qué es el teléfono? ¿Sabes cómo eres? Oye. Sí, mi amor. Ay, no, esto que estaba con las chicas, ¿sabes qué? Te extraño un momento. No sé, quisiera que estés aquí para pasar lo rico. Debes a darme un momentico de lunes a viernes, ¿no crees? Solo pasas en ese trabajo. ¿Qué? ¿Para consentirme? Solo por eso te dejo pasar, ¿ah? Oye, ya, Lesslie, déjalo, que lo vas a sostigar. Venga, vénete a la fiesta. ¿Sabes qué? Ya me voy, amor, porque ya me están llamando así. Sí, me voy a hacer una chica. Te amo y te extraño. Chao, me voy a hacer. Ya. Ya no sé. Qué interesante es tu novio. Ay, es que... Dejemos que no íbamos a utilizar celulares. ¿Ves? No estás concluyendo con tus palabras. Es especial, lo siento. Es especial, lo siento. Ay, mejor salud por la soltería. Salud. No, estoy soltera por la soltería, porque ella ya la perdimos. ¿Les van a enamorarse de vez en cuando? No, 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 amiga, pensándolo bien. Tienes que tener dos por si acaso, en serio. Mira, sé como yo. Qué raro, chicas. Nos bañamos y nada, de bañamos. ¿Y si estás viendo tu concentrado? Pero me consiguió. Como nunca tomo. Bueno, dice que no tome, porque yo sí la he visto por ahí con otras personas. Niñas, ya está listo su pedido. Ay, qué rico. ¿Qué ahora? Ya me moría de hambre. Igual yo. Ay, sí, 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 sí. Qué rico. Buen provecho. Gracias. Si necesitan algo, por favor. Estoy lista para ascenderles. Ok. Así va, gracias. Más cervezas si vamos a querer. Ya, solo piensas en el alcohol, come. Chicas, es que tenemos que disfrutar. Ay, yo quiero... Chicas, ¿sí se dieron cuenta? ¿De qué? Esa señora le miró súper que raro a Leslie. Que, ¿acaso tienes alguna bronca con ella? La verdad, yo no me di cuenta. Pero, ¿qué importa? Pues, la verdad, no la conozco. Ah, no, sí. Una vez vinimos con Víctor aquí a comer y ella nos atendió. Pero no le hice nada para comer. Como que me guarde rencor o así. Ay, Dios mío. Es ella. Ahora le voy a dar un motivo para que me esté mejor. ¿Qué tal Víctor? Víctor, le gusta la chiquilla, ¿verdad? No, 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 amiga. Sí, sí, cuenta, porque la verdad... ¡Aló! Vecina Angie. Ay, es soltero, es casado. ¿Tiene dinero? ¿Es divorciado, viudo? ¡Ya, ya, ya! Pero cuéntanos. Ya les voy a contar. Pues, bueno, obviamente es soltero. Es cariñoso, romántico, hermoso. Pero lo malo es que solamente lo puedo ver si yo no soy mal. Bueno, no me sabía. Sí, mi amor. Ya me están viendo las chicas. Ya, ya, ya. Ay, Laisley. Deja eso. También es Elena. ¿Qué creen? Aquí les traigo más cerveza ya que no se quieren meter a bañar. Siempre con su vicio, ¿no? A ver, si quieren términos, ya te vas a ver otra. No, es que... Ay, está rico. A ver, chicas. Voy a llamar a unos amigos para que nos pongan las cervezas. Ay, sí, sí. ¿Sabe qué? Es un poco aburrido estar solo entre amigas como que los amigos también prenden el ambiente. Chicas. Ay, sí. Chicas, pero... La verdad, estamos bien, así solo mujeres. Yo igualmente le dije a mi novio que solo estamos nosotras. Rube tiene razón. Mira, solo estar aquí entre mujeres no es nada divertido. Además, no porque tengas tu novio significa que no puedas estar con tus amigos ni que le fueras a ser infiel con el primero que se te cruza en el camino. Por favor, Lesslie. Eso es cierto. Tienes que desechar tu soltería, amiga. Yo cambié. Escúchame, es que solo estás ahí como que aburrida, solo en el teléfono. O sea, tienes que divertirte. Imagínate si te casas. ¿Así vas a ser? ¡Yo ya estoy aquí! Ay, pero ¿qué pasa? Ah, soy yo. ¿Qué pasó? Esto es para que dejes de estarte metiendo con hombres casados. Víctor es mi marido y tú me lo quieres quitar. ¿Qué? Cálmate, que estás loca. ¿Qué te pasa? Yo no te conozco a ti. Peor a tu marido. Pues mira, él es el marido de mi amiga. Y tú eres su amante. Pero dijiste que estabas soltero. Pues sí. Así me dijo. ¿Ya ves? Él es casado. Y yo soy su mujer. Que te quede claro. O si no, te voy a arrastrar y arrancarte todas esas mechas que tienes ahí. Y nadie de aquí se lo va a quitar, Víctor. Y mucho menos tú. Soy una cualquiera ofrecida. Mire, señora. Yo no soy ninguna cualquiera. No te acerques. Mucho cuidado con lo que vas a hacer, chachita. Leslie. Mire, señora. Si su marido le quisiera de verdad, no le engañaría. La respetaría. Veo que es una mujer de alta clase. Yo no vendría a ser estas ridiculeces que usted hace. Y tranquila que yo le voy a dejar en paz a su marido. Pero así mismo como anda diciendo que anda solterito, no creo que sea la única. ¿Vas a andar como el detective? Ahí buscando a las mujeres que te engañen. Y bueno, valorate un poquito como mujer. ¿Qué no piensas? Sí, eso debería ser. ¿Cómo te las traes? ¡Ese es el nombre de esto! ¡A mí me las traes! ¡Oigan, señor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Suélteme! ¡Ay, qué pasa aquí! ¡Suéltela! ¡Es este enrabiado! ¿Qué te pasa? Javier, sácalas de aquí. ¿O quieres que nosotras nos vayamos? ¡Ay, sí, señor! ¡Sáquenlas de aquí! ¡Que solo vienen a dar problemas! Por favor, señoras, acompáñenme. Igual ustedes no están consumiendo y me están ahuyentando a la clientela. ¡Por favor! Que nosotros no somos borrachas como ellas, pues! ¡Suélteme! ¡No queremos seguir en este lugar donde hay solo esa clientela! ¡Sáquenlas de aquí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No me digan nada! ¡Vaya! ¿Qué te ha caído? ¡Las bajan borrachas! O sea... Amiga... Habiendo tantos hombres solteros y que te siguen. ¿Es en serio lo que dijo la señora? ¿Victoria es casado? ¿Te metiste con él? ¿Así? ¿Ustedes son mis amigas o mis enemigas? Saben muy bien que... O sea, yo nunca, nunca me hubiera metido con Víctor si hubiera sabido que él estaba casado. Pero no. Me di como una tonta y... Bueno... Tranquila. Tampoco te estamos juzgando. Tienes razón. Los hombres a veces mienten. Por eso hay que conocerlos bastante antes de tener una relación seria con ellos. ¿Sí o qué, amiga? Sí, amiga. Y tranquila. Que tú sabes muy bien que... A mí me pasó algo así, similar a lo tuyo. Solo que a mí sí me fue peor. Sí, por eso desde ahí... Prefiero estar soltera que mal acompañada. ¿Sabes qué? Me diste una idea. Si él quiere jugar... Pues creo que le voy a enseñar a jugar mejor. ¿Qué piensas hacer? A ver, cuéntanos. Mi amor, ya sabes. Señoritas, perdón. Quiero pedirles disculpas por el altercado que acaban de presenciar. Por parte de la casa les voy a invitar unas dos cervezas. Ay, Javier, ahí sí te perdonamos. Por favor. Muchísimas gracias, Javier, y perdón por el incómodo. Chicas, ya no se preocupe, vaya, vaya. Entonces, ahora sí, sí, invitamos a los amigos. Ay, Javier, está partera, Lelo. Está partera, amiga, ya. Dices que superarlo, mira, tómate eso y pasa. La mercuría pasa. Por lo que va a venir. Es todo y con esto, o sea, mira. ¿Quieres estar al tanto, mi amor? La verdad, no, mi amor. Pero, amor, ¿no creías que hubiera sido mejor irnos a una piscina? Ay, mi amiguito, si supieras, te traje aquí para cumplir una fantasía contigo. ¿Qué fantasía? ¿Sabes qué? Quieres hacerlo en el río, en la arena, en tantalitos. ¿En serio, mi amor? Sí. Pero qué travieso. Sí, pero, pero, empecemos primero por el río. ¿No te encantaría? Bajo del agua. No se va a meter en pantalón. ¿O sí? Pídeme lo que tú quieras. ¿Sabes que siempre va a querer cumplir esto, tal vez? Ajá. Uy, lo puedo esperar más. Gracias. Víctor, muevas, amor. ¿Me quieres probar un poco? No, 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 no. No, 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 no. Amor, espérate. ¿A dónde vas? Amor. Amor, ¿a dónde vas? ¿Por qué me dejas así? ¿Me ibas a ver la cara de tonta? ¿Por qué no me dijiste que tenías mujer? ¿De qué hablas, amor? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿Qué te haces tan tontito? Desde hace mucho tiempo sé que tienes esposa. ¿Por qué no te atreviste a decírmelo? Pero ¿sabes qué? Y esto es para que aprendas a no burlarte de las mujeres. ¿Cómo lo haces con tu esposa? Aunque créeme, que ella también se va a cansar de ti. Y te va a pagar con la misma moneda. Amor, por favor, escúchame, ¿sí? No es como todo parece, ¿sí? ¿Qué explicación vas a dar, amor? Nada, nada. Bueno, chicas. Eso te pasa por infiel, por engañar a las mujeres. Pero mira, aquí te tengo unas prenditas que de repente te sirvan. Mira, esto es a tu talla. No sabía que estabas tan gordito, pero ahí te lo dejo. Es mío, cuídalo mucho. Las prendas que tanto te gustaba que uses, te las dejo. Adiós. Ey, por favor, dejen mi ropa, ¿sí? Bye, bye. Somos geniales, le chicas. Espérenme. Espérenme, no se vayan. Por favor, dejen mi ropa. ¿Ahora qué hago? Me llevaron toda su ropa. Amigo. Ayúdame, por favor, ¿sí? ¿Pero qué te pasó? Lo que pasa es que unas locas me quitaron la ropa. ¿Pero por qué te hicieron eso? Es que le fui infiel, hombre. Ayúdame, ¿sí? Claro, vamos, vamos. Sube, sube por acá. Ya, gracias. No te queda nada malo esa prenda. No te ríes que algún día vas a estar en nuestra misma situación. Pero, en serio, muchísimas gracias por ayudarme. Tranquilo, ya sabes que los hombres estamos por apoyarnos en las buenas y en las malas. Vamos. Vamos. Verás, vivo de acá, cerca de Parque Lineal, ¿sí? Ya, vamos. Amor, ¿qué haces aquí? Y vestido de esta manera, ¿no me dijiste que tenías un viaje de negocio, según tú? Sí, amor, lo que pasa es que unos maleantes me asaltaron y me quitaron todo, mi amor, hasta la ropa, todo. Mi amor, ¿pero estás bien, mi vida? Sí, estoy bien, mi amor, solo me quitaron todo. Mi amor, no te preocupes, lo material se recupera. Mi amor, yo no sé qué haría si te hubiera pasado algo. Gracias, mi amor. Sabes, a mí también me dio muchísimo miedo. Ya, tranquilo, mi amor. Mira, ¿sabes qué? Anda, cámbiate y ya está mientras que te preparo un té para los nervios, ¿sí? Está bien, mi amor, gracias, te amo. Yo también. Mi amor, cámbiate rápido, no te vayas a resfriar. Está bien, amor. No te dejes engañar por un hombre astuto. Y antes de pelear con otra mujer por tu hombre, conócelo bien. No siempre las mujeres se meten con un hombre casado sabiendo. Y si vas a perdonar todas sus infidelidades, entonces no insultes ni lastimes a una mujer que está siendo víctima de la traición de tu pareja hacia ti.